Música Ok, es su oficial Querido, bueno, no tan querido Público de Revolución Lucha Libre Este 9 de noviembre por fin La espera se acaba Revolución Lucha Libre presenta Supervivencia, 30 clavadores Solo una bestia sobrevivirá Donde todos los luchadores de Revolución Y quizás alguien más Pueda tener la posibilidad de ir Como todos los años por uno de los títulos Al gusto de ustedes ¿Qué pasa? Vengo a negociar contigo Mira Este 9 de noviembre en supervivencia Por derecho propio Exijo tener una oportunidad Por el título guerra de titanes Un mano a mano Contra verdugo Esto me lo deben de comienzo de año La presidencia me lo debe Se lo deben al público Así que ahora Le vaya a contar a todo nuestro público Que coyote Va a pelear por el título guerra de titanes En supervivencia Vamos A ver, cuida con tocar ¿Quieres una lucha titular? Por supuesto ¿Estás seguro que quieres una lucha titular? Obvio Ok Lo voy a contar al público Público de Revolución Lucha Libre Habrá una lucha titular Pero no por el guerra de titanes Tendrás que defender tu título En una triple penaza Entre Gran Oso Y Máximo ¿Te gustó? No me toqué Estoy en mi oficina Ok Compórtate Si me toca este de mando Ya ok 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 Vengo a negociar Hagamos algo Mira, yo lucho contra Máximo Lucho contra el Gran Oso Ya lo dije Pero si salgo vencedor de esta lucha Tú Me vayas a dar un número en supervivencia Y como todos los luchadores de Revolución Voy a tener la oportunidad De llevarme una opción Por el título guerra de titanes Así que Le vaya a contar al público Que yo también voy a ser parte de supervivencia Porque No pienso perder mi lucha No pienso perder mi título Y voy a ser Te lo digo Te lo decreto Voy a ser El nuevo campeón indiscutido De Revolución Lucha Libre Ok Ya tu lucha primero Ahora por favor Retírate Ya me voy a ir Retírate Me voy a ir Me gusta hacer negocios contigo ¿Tú crees que? Voy a luchar contra el Anoso Voy a luchar contra Máximo Voy a luchar en supervivencia ¿Venaste? Retírate por favor Ya ok Retírate ¿Puedo terminar mi rumbo? ¿Fue? ¿Saben qué más? Esto te lo digo a ti Verdugo Estoy harto De tus irresponsabilidades Donde sea que estés Si en el momento Que suena tu música Tú no apareces Vas a enfrentar La furia Y el poder de la presidencia Porque esto se acaba acá Porque yo Valentino Vicepresidente de Revolución Dictaminó ahora Que a diferencia De todos los años El que gane Supervivencia Se llevará Directamente El título De la guerra De titanes Así que Si por tu culpa Se lo llega a ganar Él Vas a ver lo que pueda Ya lo sabes Este 9 de noviembre Te lo digo a ti Y al público de Revolución No se pueden perder Supervivencia 30 gladiadores Solo una bestia Sobrevive Tranquilo Tranquilo Si está todo listo Está todo arreglado Tú no te preocupes Ven nomás el domingo Chau Chau